¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para dar cumplimiento a la resolución 37-2017 del Pleno de la Asamblea sobre la proposición no de ley relativa a la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial? Mire, señor consejero, regular el uso de las sujeciones es el primer paso, es algo básico. Pero es insuficiente. Por eso nosotros le pedimos cumplir los cinco puntos de la proposición no de ley. Porque quiero que sepa que en torno al 13% de los mayores que viven en residencias y centros sanitarios en la Comunidad de Madrid son atados como parte de sus cuidados diarios. La mayoría de estas personas que están atadas padecen demencia o Alzheimer y esto significa que aproximadamente hay 6.693 personas ahora mismo que están atadas de pies y manos a un sillón, a una cama, en un centro sociosanitario en la Comunidad de Madrid. Y hay numerosos estudios que demuestran que tener atada a una persona, aunque solo sean 10 o 15 minutos, puede provocar que una persona sufra un trauma psicológico y estrés postraumático. Y en el peor de los casos incluso puede llegar a causarle la muerte porque un paciente, estos pacientes, no comprenden, no saben qué es lo que está pasando e intentan desesperadamente luchar por desatarse. Y las imágenes que trascienden a los medios de comunicación de ancianos atados en realidad son consecuencia de una mala praxis. La revista médica española de medicina legal dedicó un informe a las muertes provocadas por cinturones de contención de ancianos encamados y analizaba dos casos de dos mujeres de 85 y 72 años fallecidas que sufrieron estrangulamiento intentando escapar de sus ataduras. Pues bien, todas estas malas prácticas son las que nosotros queremos eliminar por completo. No queremos que haya ni una sola muerte más, ni un solo trauma más causado a estos pacientes a causa de estas ataduras que son utilizadas de forma abusiva en casos totalmente contraindicados. Y por eso nosotros le preguntamos en ejercicio de esta labor de control parlamentario al gobierno ¿Por qué no han podido cumplir los cinco puntos de la proposición no de ley aprobada hace casi ya un año en esta Cámara? ¿Qué problemas están encontrando? ¿Qué resistencias? ¿O es que ustedes no consideran prioritario proteger a nuestros mayores que están en situaciones de fragilidad, dependencia o máxima vulnerabilidad? ¿Es que ustedes no saben que clínicamente está demostrado que las residencias que no atan a sus pacientes son más seguras para los mayores y que su recuperación médica y psicológica es más rápida? Y por eso le pregunto, ¿de verdad ustedes, señores del gobierno, no van a hacer nada para proteger a nuestros mayores, para proteger a estas 6.693 personas que padecen enfermedades mentales o neurodegenerativas y que están atadas ahora mismo a un sillón, a una cama? Piénselo bien, señor consejero, y comprometase desde hoy a erradicar estas malas prácticas antes de que acabe esta legislatura. Ayúdenos a implantar un modelo de cuidados sin sujeciones, el modelo que apuesta Ciudadanos, que es centrado en los cuidados de las personas. Muchas gracias. Gracias.